en el lanzamiento acá un elevado tercera base debajo de ella y captura 4 a 3 ahora gana la escuela de toribio guaylita bares en el cajón de los bateadores hizo swing al primer lanzamiento ya tiene un estral el conteo checando su seña el receptor viene lanzamiento hacia atrás guaylin tabares por la liga papo y bozo bateador peligroso lanzamiento rompiente se quedó alto dos estrales una bola para guaylin lanzamiento hacia atrás los muchachos de villa gonzález ganando ahora este partido ya que dieron cuatro honrones en un inning seguido yéndose arriba de la escuela papo y bozo 4 por 3 gana villa gonzález bateador peligroso de la escuela papo y bozo lanzamiento afuera totalmente cuenta llena para el bateador lanzamiento alto y pegado las cuatro malas con corredor en primera atacando la liga papo y bozo emmanuel martínez bateador peligroso ya tiene una mala en manuel vamos a ver el manuel viene lanzamiento checando su seña de receptor cuidando el corredor de primera tirándoles hizo swing y no encontró nada el equipo de villa gonzález el toro vino viol agresivo y violento para ganar pavo hacia atrás se fue el corredor allá sorprendido sorprendido vamos a ver qué dice el árbitro allá dice que fue au en segunda no no hubo agua en segunda entonces ya el pinche había cerrado dice el árbitro y no sacó el pie en el lanzamiento para hacia atrás viene lanzamiento tirándole hizo swing no encontró nada así va el juego con el corredor en segunda viene lanzamiento del zurdo línea durísimo se va de hit se abre en la zona de fao allá atrás ahí viene una carrera a la liga papo y bozo con ese doble doble remolcador igual el partido 4 a 4 viene el lanzamiento pago hacia atrás viene el lanzamiento saca un roletazo lo busca el señor stop disparo a primera au por la vía 63 viene el lanzamiento viene el lanzamiento tirándole se acostó ahí a hacer ese swing viene el lanzamiento paro a tercera siguió lanzamiento pago hacia atrás checando su seña de receptor lanzamiento un batazo de hit de primera y segunda baja una más para la liga papo y bozo lanzamiento viene el lanzamiento pago hacia atrás checando su seña de receptor lanzamiento tirándole hizo swing y no encontró nada lanzamiento rompiente ligeramente bajito 2 y 2 el conteo para el bateador checando su seña de receptor viene el lanzamiento ligeramente afuera cuenta llena ahora checando su seña lanzamiento alto la cuarta mala lanzamiento alto totalmente se fue el corredor la segunda el disparo 6 en segunda viene el lanzamiento swing a la brisa 2 centrales una bola el conteo para el bateador peligroso lanzamiento pegado totalmente 2 y 2 el conteo ahora corredor en segunda y tercera el zurdo en el boss lanzamiento rompiente ligeramente afuera 3 y 2 el zurdo lanzamiento pegado totalmente 4 mala bateador peligroso señores tazo durísimo no puede tenerla de tercera base viene una viene otra más llega hasta segunda dos carreras remolcadas cuatro el partido cambio de lanzador la liga Toribio la liga Papo y Bozo al ataque tirándole hizo swing ahí una recta rápida de derecho viene lanzamiento la recta durísimo si termina el inning fiche el derecho lanzamiento afuera Jesús Ramos bateador peligroso lanzamiento tirándole hizo swing ahí a la rápida no encontró nada Jesús la liga Emilio Toribio lindo ya tiene dos etrales y una bola el conteo bateador de la liga Papo y Bozo picheo ligeramente afuera dos y dos el conteo al bateador la liga Toribio Villa González checando su seña el derecho receptor lanzamiento afuera totalmente liga Toribio atacando lanzamiento lindo el primero checando su seña el receptor viene lanzamiento tirándole el segundo la rápida del derecho dos etrales sin bola el conteo viene lanzamiento hizo swing a un picheo ahí alto así el primer a o viene lanzamiento la rápida ligeramente bajita tiene una bola conteo atacando la liga Toribio Villa González lanzamiento afuera totalmente dos bolas se fue el corredor pago hacia atrás dos etrales una bola lanzamiento tirándole dos y dos tiene ahora lanzamiento se fue el corredor hizo swing tiró el catcher para allá se le va la bola segunda base sigue el corredor para tercera viene doblando llega con una carrera más para la liga Toribio checando su seña lanzamiento saca un roletazo de frente segunda base le pasó por debajo los pies error de segunda base ahí el derecho en el bot checando su seña lanzamiento rompiente lindo bateador peligroso por la liga morel 1 y 1 el conteo para el bateador viene lanzamiento pago hacia atrás checando la seña receptor lanzamiento cheo rompiente se le quedó alto checando la seña receptor lanzamiento cuenta llena ahora bateador peligroso checando su seña lanzamiento bajito totalmente 4 malas se vea el corredor de segunda para tercera Willy Álvarez la liga Toribio un bateador peligroso lanzamiento alto alto la rápida el sector dando la seña el derecho bateador saca un elevado de FAO por la banda derecha bateador peligroso Willy Álvarez el derecho en el bot viene lanzamiento afuera totalmente checando su seña viene lanzamiento saca una línea durísima atrás la bola pica doble se fue el corredor y lo sorprendió y lo sorprendió sorprendió lanzamiento una bola sin entrar el conteo para el bateador peligroso alto dos bolas Diego área del Aquaman bateador peligroso tirándole hizo swing ahí violento lanzamiento alto totalmente 3 y 1 3 y 1 derecho alto la cuarta mala rumbo a primera alto el lanzamiento lanzamiento saca un elevado lo busca el lanzador debajo de ella y así termina el inning